¿Qué nos indican, señores? Y me encuentro con personalidades para darles información acerca de un gran evento que se viene ya en este mes de febrero. Con gusto les saludo a su amigo Pepe García, el loco, locutor de Jalipeos, y le doy honrado y agradecido de estar aquí en esta bonita tierra, en un pueblo mágico, Tapalpa, Jalisco, para darles los pormenores del evento que les acabo de mencionar. Me encuentro con nuestro amigo Reíz Sergio, Sergio aquí presidente de la Asociación de Charro. Sergio, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí, en este subienzo Charro de aquí de Tapalpa. Sí, buenas tardes. Todo público que nos observa por aquí en las redes sociales, recuerden que este subienzo Charro Buenavista de Tapalpa, aquí en su casa, tienen las puertas abiertas. Y aquí estamos brindándoles, queriéndoles brindar un buen espectáculo el próximo 11 de febrero, festejando el Día del Amor y la Amistad. Ahí está amigo Sergio, presidente de la Asociación de Charro, y a saludar a un gran amigo, ya tengo muchísimos años de conocerlo, y de verdad una personalidad dentro del mundo del Jalipeo, el amigo Hugo Arias, también coordinador de este próximo evento en mención para el próximo 11 de febrero. Hugo, saludándote con gusto. Buenas tardes mi loco, un gusto saludar a toda la afición jaripellera de aquí de Tapalpa y de todo el municipio. Gracias a las cámaras que nos acompañan, Jalipeo Otro Nivel y Jalipeo Jaliciense. Y pues aquí para invitarlos para el próximo 11 de febrero, primer torneo nacional de todos los de reparo, para que se vengan a festejar el Día del Amor y la Amistad. Aquí los esperamos, están todos invitados. Gracias a estas personalidades que nos acompañan. Y pues bueno, vamos a iniciar con algunos detalles sobre este próximo evento que ya se nos viene. Como no lo mencionan, es el próximo sábado, 21 de febrero, 11 de febrero, en punto de las 5 de la tarde, se llevará a cabo este gran torneo nacional de todos los de reparo, con 21 ganaderías. 21 ganaderías que vienen cada una con su toro y con su jinete. Y para eso, que nos hables un poquito, Hugo, de las ganaderías que van a estar presentes, de estas 21 ganaderías que se van a presentar este próximo 11 de febrero, aquí en el Listo Charro, Guanabista de Tapalpa. Sí, pues como les mencionaba, es el primer torneo nacional de todos los de reparo. Primer torneo nacional que se hace aquí en Tapalpa, Jalisco. Vienen cinco estados de la República Mexicana. Viene de Nayarit, Rancho La Abundancia. De Michoacán, Rancho La Joya. De San Luis Potosí, Rancho El Imperio. Y del estado de Jalisco, viene por mencionar algunas. Rancho El Deseado. Rancho Los Temibles. Rancho Pila Blanca. Rancho La Loma. Rancho El Farallón. Rancho El Renacimiento. Los Endiablados. Los Imponentes. Rancho La Renovación. Rancho El Plan. Rancho La Lagunita. Los Mágicos. Y no sé si por ahí se me pasó uno, pero todos ellos están invitados. Ahí está, amigo Hugo. 21 ganaderías que vienen a participar para llevarse premios. Me comentas, compadito, Sergio, ¿cuál va a ser el premio o cómo va a ser la temática de lo que es el premio? Vemos que a través de la publicidad hay 50 mil pesos en premio. ¿Cómo va a ser la premiación para estos ganaderos que vienen a jugarse la bolsa de 50 mil o cómo va a ser el asunto de la premiación? Bueno, sí, en cuanto a lo que es la premiación, son 50 mil pesos en premios para ganaderos y jinetes, el cual se va a repartir una bolsa de 30 mil pesos para la mejor ganadería, el mejor toro, espectacular. 10 mil pesos para el toro más explosivo y otros 10 mil pesos para la mejor puntuación. Eso es en cuanto a lo que es ganadería y jinetes. Para el público tenemos un viaje, primer lugar, un viaje a la playa, todo pagado, viene siendo a las playas de Mazatlán, Acapulco o Baja California, La Paz. Como en segundo, bueno, tenemos otros premios enseguida, que por ahí los hacemos mención un poquito más adelante. Pero en primer lugar, es un viaje a la playa, todo pagado, en avión y de vuelta dos noches, tres días. Para el público, con su boleto pagado de 150 pesitos. Vean nomás qué bolsa tan atractiva, sobre todo tanto para los ganaderos como para lo que es el público. Algo muy importante mencionar que es lo que viene siendo un jaripeo de los enamorados. Y como premio para esos enamorados, ya sean casados, novios apenas andan quedando. O como sea, porque si estaban peleados y se reconciliaron, van por ahí a ganarse un premio. Que participando con su boleto de entrada, se arrifará un viaje todo pagado para Mazatlán o para las playas que nos mencionan. Pero cabe mencionar, como me dice el amigo Sergio, también hay más premios, amigo Hugo. Más premios para el público. A ver si nos puedes mencionar cuáles son los otros premios. Ya nos dijeron que el primer lugar va a ser el viaje, pero me comentan que hay otros premios. ¿Se nos puede mencionar de ellos? Sí, pues como les comentábamos, el primer lugar es un viaje a la playa de Mazatlán, Sinaloa. Son tres días y dos noches, todo pagado. Boleto de avión ida y vuelta, allá hospedaje, en el hotel del CIT y todo va pagado. El segundo lugar sería una cabaña para dos personas y el tercer lugar sería una comida igual para dos personas en el restaurante Los Encinos. El cuarto lugar sería una botella de 1.800 de tequila y el quinto lugar, estamos también premiando el quinto lugar, sería un 24 de cerveza. Vaya, o sea que en el transcurso del jaripeo vamos a estar premiando y premiando al público, porque creo yo, lo mencionan, aparte de lo que es el viaje, va a haber cabaña, va a haber comida, va a haber botella, va a haber lo que viene siendo un 24. Y creo yo, si no me falla la matemática, son 21 jugadas, creo yo, cada cuatro todos se van a ir premiando y el viaje queda hasta el último, o sea que primero se regala el 24, luego la botella, luego la comida, luego la cabaña y al último se rifa lo que es el viaje. Atractivo este gran jaripeo, 21 ganaderías, vienen en diferentes estados de la República Mexicana y mencionar la música. La música que viene a acompañarnos, como vemos en la publicidad, vienen dos buenas bandas que van a hacer espectáculo, que al unísono de cada una de las montas van a alegrar el corazón de la gente y sobre todo van a ponerle emoción aquí en el insocharro. Claro que sí, para amenizar la tarde y este jaripeo que tenemos para este próximo 11 de febrero, tendremos a la banda Nueva Aventura del Rancho y la explosiva para el baile, para que todas las parejitas se vengan a gozar y disfrutar de lo que es el ambiente jaripeo. Para aquí los esperamos y aquí tienen su lienzo charro y aquí los esperamos con las puertas abiertas, a todo el público en general, 100% familiar. Así es mi gente, entonces ya lo sabe, es este próximo sábado, sábado 11 de febrero, a punto de las 5 de la tarde se abren las puertas. Amigo Hugo, una cosa muy importante, como no hemos mirado, bueno, te agradezco primero que nada la invitación a un servidor. Bueno, vamos a estar trabajando dos locutores aquí en este lienzo charro, yo ya tenía muchísimos años que no venía aquí en el lienzo charro, de verdad. Un lienzo que ya le han trabajado mucho, que lo han techado bonito, así que sereno no le va a caer a la gente, como antes decían, pues que estás serenándonos. Ahora mira, tenemos un lienzo charro ya totalmente techado en el graderío, si vamos a pasar frío vamos a hacer nosotros acá abajo, pero venimos a trabajar y como andamos en joda, vamos a estar por ahí con el calor y con unas teclitas, ¿verdad? Para mencionar lo que al principio te decía, dos locutores que vienen a trabajar, de compa Barcino y un servidor, le vamos a echarle todas las ganas mi gente, para que todas las montas sean emocionantes, para que el público esté en todo momento metido en lo que es el jaripeo. Dos locutores de compa Barcino y un servidor, ¿cómo se llama Barcino, compañero, por ahí? No tengo yo el gusto, siempre lo he conocido como Barcino. Martín, José de Jesús, se llama José de Jesús, este, Rodríguez Córdoba, este, el Barcino, y bueno, pues todos ustedes me conocen como loco, pero creo que no me saben cómo me llamo. Me llamo José Antonio García, yo José Antonio García, y pues mira, vamos a estar dos locutores aquí trabajando, este, para emocionar cada una de las jugadas. Amigo, ¿dónde podemos encontrar la preventa para este grandioso evento que todavía tenemos? ¿Hay promociones? ¿Hay, este, lo que es los boletos de promoción en preventa? Si nos puedes comentar los lugares de, de, donde se encuentran los boletos y los precios. Sí, pues mira, este, la preventa se está manejando 150 pesos, un boleto accesible para todo el público, ¿verdad? Este, aquí en Tapalpa tenemos la preventa con Emilio Varelas, Alejandra Arias, Meño, Meño, este, Meño Núñez, Casangas de la Torre, y Pajarete Guzmán, en Tapalpa. En Ataduco tenemos la preventa con Beto Vázquez, en La Cruz con Carlos Parra, Punta Diaba con El Queco, en San Miguel con Cristian Ramírez, Providencia con Paola Parra, en El Pitallo con El Pin Parra, San Antonio, el amigo Pinga, el amigo Bebeto, vinos y licores ámbar, en Juanacatlán con el amigo Chuyo del Amarillo, en Ferrería con Víctor López, y en Lleva Buena, tienda de los mis preciados. ¿Y en los carros de sonido? ¿Y en carros de sonido? Así es, Emilio. Así es, una preventa que ya se está manejando. Hablarnos de los VIPs, este, pues creo, yo me comentabas cuando íbamos acá a trabajar, este, ya está todo vendido. El VIP ya está todo vendido, lo que es, ya todo el croquis de mesas, está vendido. Una pregunta, ¿crees que ese día del evento existan algunos espacios para poner algunos VIPs más? Pues, mira, ya la VIP ya se agotó, gracias al público que nos tiene confianza y siempre nos ha apoyado en las veces que hemos hecho. Este, la VIP ya se agotó, la zona de abajo y tenemos ahora también, la VIP también se agotó. Pero igual tenemos todo el espacio de Lleva y Charro, en gradería, que es, este, para todo el público en general. Pero ya, este, la VIP, sí, ya todo está agotado. Gracias a Dios y al público que nos apoya. Sí, más que nada agradecer al público que ha confiado en ustedes, que llevan una organización plena, bien, ya más de un mes de trabajo para este gran evento, que poco a poco han, este, sacado tanto a tiempo la pre-venta de boletos en zona general y VIP, que bueno, eso es una buena señal, que ya se acabó el VIP, que ya no hay para que, este, la gente también acceda a los boletos que son, este, de zona general, para que nos acompañen en este próximo once. Amigos, pues, viene un gran espectáculo, viene un gran jaripeo, torneo nacional de toros de reparo, 21 ganaderías, hay 50 mil pesos en premio. Cada ganadero trae su toro y su jinete para que ahora sí que no digan, es que le echaron un jinete malo, es que le echaron un jinete, no, no, no. Cada ganadero es responsable de traer su toro, cada ganadero es responsable de traer su jinete para que los dos hagan equipo y compitan así con los, este, demás ganaderos que vienen de igual manera a competir para llevarse la bolsa. 30 mil pesos al toro más espectacular, 10 mil al toro más fulminante y otros 10 mil al que por puntuación saque el toro más explosivo. Y, mi gente, recuerde que con tu boleto de entrada hay cinco premios. Uno es un 24 de cerveza, otro es una botella de 1.800, otro es una comida en el restaurante Los Encinos, otro es una cabaña y el premio Gordo, ahora sí que se puede decir, es nada más y nada menos que un viaje a Mazatlán, todo pagado, con vuelos y todo, para que se vaya y se la pase de lo mejor dos noches, tres días, ahí a este destino turístico. Y qué mencionar, mi gente, de los precios aquí en Barra, si nos puedes mencionar, amigo Sergio, van a estar accesibles los precios aquí en Barra, en lo que son las bebidas, el refresco y todo. Amigo Hugo, si nos puedes mencionar. Sí, siempre, siempre, eso nos ha caracterizado todo el tiempo, que siempre manejamos el precio de tequila accesible, nada elevado, lo que es un precio normal para todo el público, igual la cerveza, el refresco, todo igual. Así es, mi gente, así que ya lo sabe, venga, diviértase, pásese una tarde, pero bien a gusto, aquí en el lienzo Charro. Muchísimas gracias a toda esa gente que ya compró su VIP, a la gente que ya compró su boleto en general, y a la gente que no lo ha comprado, vaya, porque ya le mencionaron los puntos de preventa, adquiera su boleto y venga y acompáñenos este próximo sábado 11 de febrero, en punto de las 5 de la tarde, aquí en el lienzo Charro de Tapalpa, Jalisco, la asociación de charros de aquí de Tapalpa, les hace la primera invitación, véngase y pásese una tarde, pero bien a gusto, y qué mejor recibiendo el mejor de los espectáculos, como es el torneo nacional de toros de reparo. Agradecemos infinitamente algo que se nos haya pasado, Hugo, de, ay sí, muy importantísimo, porque pues cómo vamos a sacar al mejor todo de puntuación, jueces, qué jueces van a acompañarnos, amigo Sergio, amigo Hugo, ¿quién me responde? Hugo, qué jueces van a venir a calificar, porque creo yo que tienen que ser jueces 100% calificados y aptos para este gran torneo, porque pues tener el compromiso de calificar a 21 ganaderos no es nada sencillo. Sí, este, para que todas las jugadas, bueno, primero que nada, agradecer a cada uno de los ganaderos que nos van a acompañar pues al torneo, que siempre nos han apoyado pues a los eventos que hemos hecho, y vienen a participar con todo gusto, y sí, metemos tres jueces para calificar a los montas. Uno de ellos es el chino lobano de Guadalajara, Jalisco, el otro es un jinete que fue leyenda en su tiempo, él es Emanuel Salas, y otro juez que también nos siempre nos gusta meter, es un ganadero, ese ganadero es Daniel García, de Hacienda Navajas, ellos son los tres. Tres jueces altamente calificados, bueno, uno es un jinete experimentado, mi compadre Emanuel Salas, que le mandamos un saludo, chino lobano, un empresario que ya ha participado en grandes torneos de fama nacional e internacional, y pues queda de ser de una de las ganaderías de mayor respeto dentro de Jalisco, que son Daniel García, de los destazadores, que le mandamos de igual manera un saludo. Tres jueces altamente calificados para llevar a cabo la puntuación, y la discernir quién va a ser quien se lleva los 30 mil pesos a lo demás espectacular, los 10 mil al más explosivo en puntuación y al más fulminante. Mi gente, un evento 100% familiar, aquí los esperamos próximo sábado 11 de febrero, Lienzo Charro de Tapalpa, puertas se abren 5 de la tarde, 5 de la tarde se abren las puertas, presentación, yo creo, entre 5 y media, 5 y 45 más o menos se realiza la presentación, y así para arrancar todos los toros, se van a trabajar a rapidez, los jueces van a estar calificando unos tras otros, y hasta el final se van a dar la puntuación, la calificación, y recuerden, cada cuatro toros vamos a dar un premio, se va a dar un premio para turco, ya lo saben, un 24, una botella de 1800, una comida en los encinos, una cabaña, y el premio mayor, que es el gran viaje a Mazatlán. Amigo Sergio, te agradezco infinitamente que nos hayas abierto las puertas de este Lienzo Charro, muchísimas gracias, una vez más, la felicitación, desde la última vez que yo estuve aquí, Lienzo Charro, que le han trabajado muchísimo Lienzo Charro, que es del pueblo y para el pueblo, y para la gente que los visitan, y eso ya, bien techadito, gracias a Dios. Amigo Hugo, muchísimas gracias, que nunca caiga en ti, ese ánimo y esas ganas de realizar eventos, para toda esta gente de aquí, de Tapalpa, de lugares y de vecinos, de verdad, hacer un evento no es nada sencillo, pero que tú sigas teniendo esa chispa para realizarlos, ya hemos visto en eventos pasados, que siempre, siempre has traído lo mejor aquí a Tapalpa, muchísimas gracias, Sergio, a toda la asociación, muchísimas gracias, a toda la gente que nos mira a través de los medios, compartan este video, para que la gente sepa de lo que se trata este próximo sábado, 11 de febrero, aquí en el Lienzo Charro, de Tapalpa, Jalisco, el gran torneo, de toros de reparo nacional, el día de los enamorados, festejando, perdón, el día de los enamorados, aquí en Tapalpa, Jalisco, nos vemos en el gran torneo nacional, su amigo Pepe García, aquí los esperamos, dos locutores, dos bandas, 21 ganaderos, premios para todo el público, y aquí los esperamos mi gente, no nos resta más que de darle muchísimas gracias, y regresamos allá con ustedes, gracias de todo corazón, aquí los esperamos. Gracias.